El contenido de esta cápsula se llama los jóvenes de secundaria como generadores de cultura visual en los ámbitos del cómic, la ilustración y los videojuegos. Es una cápsula introductoria porque cada uno de estos ámbitos merece un tiempo y un espacio para cada uno de ellos. La idea de los jóvenes como productores de cultura visual nos comenzó a resonar a partir del 2013, que hicimos un congreso en Pamplona, donde comenzamos a ver que la mirada sobre los jóvenes era siempre de consumidores, de visualizadores, pero comenzamos a explorar que también los jóvenes eran generadores, eran productores de cultura visual y desde este lugar es muy importante tener presente que la cultura visual no son las imágenes en cualquiera de los dispositivos que conocemos, sino es lo que hacen las imágenes con nosotros, el lugar en donde nos colocan, los discursos que crean como nosotros debemos pensar, sentir y ser. Por eso cuando hablamos de cultura visual no estamos hablando de los artefactos, sino de lo que hacen los artefactos y lo que nosotros podemos hacer con los artefactos. El papel de la cultura visual es fundamental en la vida de los jóvenes. Como muestra esta ilustración de Montserrat Houvel, que es una estudiante de grado superior de ilustración, es extenso, lleno de intereses, abarca todos los ámbitos posibles. De hecho, me interesa esta imagen porque Montserrat se representa ella misma en relación con esta cultura visual. Ella es en cuanto que se relaciona, produce y genera cultura visual. Y esta cultura visual se centra en la ilustración. Curiosamente, la ilustración es una especialidad artística, es una forma de trabajo artístico que no tiene por lo general cabida en las facultades de Bellas Artes, por esa antigua dicotomía entre alta cultura y baja cultura. Sin embargo, hoy no es solo un medio de expresión, sino es un medio de trabajo, un medio de producción, un medio de creación de mundos y de universos. Como podemos ver en el trabajo de ilustradores emergentes, los llaman, pero para mí ya están consolidados, como Santiago Calixto, que intenta representar realidades transformadas. O las que se utilizan, por ejemplo, en este trabajo, donde del hilo sale el ovillo. Abordan temáticas contemporáneas, como la idea del maltrato, de la agresión sexual dentro de las familias. O este trabajo de Roma Gutiérrez, que representa imaginarios femeninos por parte de, en este caso, un hombre. O este otro tipo de trabajo que se proyecta en lo que sería el menú de un restaurante, pero de una forma que pasa y va mucho más allá de lo que sería el naif, para intentar encontrar formas de expresión y de comunicación con los posibles clientes que creen una relación agradable, que precisamente dé cuenta de aquello a lo que se invita a participar. O este trabajo que se llama Desaprender, donde lo que nos muestra es, precisamente, todo un itinerario de autodescubrimiento del cuerpo en una relación entre mujeres, precisamente para empoderarse y para dar sentido a sus propios relatos. Por tanto, la ilustración hoy es un campo, es un campo en expansión, es un campo que no solo es un campo de expresión, sino también es un campo que permite explorar temáticas que son y que están presentes, como las múltiples identidades, las relaciones con los otros, las relaciones con los propios cuerpos, o cuestiones emergentes como el maltrato y demás. Un segundo campo sería el campo de los videojuegos. El campo de los videojuegos siempre se nos representa a los jóvenes como consumidores, incluso como adictos, pero hay, desde finales de la década de los 90, un gran interés por colectivos de jóvenes de ser productores y de generar con sus propios recursos estos materiales que les permite construir poéticas, construir relaciones y ampliar, a veces imitando, a veces subvertiendo los referentes que se encuentran en los videos, vamos a decir, comerciales y profesionales. Estos son ejemplos de historias que se configuraron hacia finales de la década del milenio y que han actuado como referentes para explicar otras historias, como el caso de Bright, que se continúa desarrollando y continúa produciendo de Jonathan Blow, o, sobre todo, este campo lo que nos permite es explorar universos, entrar en relaciones y expandir el sentido de lo que todos somos. Y, finalmente, el último campo que también merecería un desarrollo por sí mismo es el campo de la narrativa gráfica, es el campo del cómic, es el campo de esas historias historias que emergen, que se expanden y se concretan y que cuentan, esencialmente, en los relatos de los jóvenes, como se ve en este volumen al cual se puede acceder en PDF de un concurso hecho en la Ciudad de México, de una convocatoria hecha en la Ciudad de México que recoge el trabajo de cinco creadores de narrativa gráfica, que, básicamente, lo que exploran son mundos biográficos, lo que exploran son narrativas con un cierto contenido de subversión en las formas de relato, que exploran también mundos oníricos, que exploran también mundos que intentan crear espacios de subversión. Todo ello hace que los jóvenes no sólo sean consumidores, sino sean creadores y generadores de cultura visual en los tres ámbitos. Pero es importante tener en cuenta, que esto que nos puede colocar en una posición de bienvenida, una posición de celebración, también tiene algunas señales de alarma. Y es la señal de alarma a la que se refiere Remedio Zafra en su libro sobre el entusiasmo. El entusiasmo que ponen los jóvenes, que ponen los creadores en expandir su mundo, en crear otras formas de relación, en colocar la cultura visual no sólo como un medio de expresión, sino al alcance y en la relación con otras personas, pero que la sociedad, el sistema de producción capitalista, no lo considera. Y lo considera como un divertimento, como algo añadido, como algo que no tiene valor. Por eso es muy importante tener en cuenta y defenderse frente a ello, organizarse frente a ello, que la pasión creadora no puede quedar manos de la instrumentalización que hacen las empresas, que hacen los que nos plantean que hagamos proyectos para luego simplemente dar un golpe en la espalda y decir que bien lo has hecho y felicidades y no te vamos a pagar bien o no te vamos a pagar porque ya te lo estás pasando bien. Música 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 Música